Bienvenidos, una madrugada más del sábado, son las 3 y 33, y en esta décima emisión de radio vamos a descubrir y analizar un mundo que tiene a más de la mitad de la población paralizada cada vez que lo ven. Vamos a hablar de una de las fobias más famosas y más comunes en el ser humano, y algo tan especial en la vida de las fiestas, de los circos y del espectáculo, como son los conocidos payasos. Como siempre, antes que nada dejo aquí en la mesa al lado, dejo la ouija con el planchet por si algún espíritu o lo que pueda acercarse bueno quiera mover el planchet en algún momento de esta emisión, os lo comunicaré si se llega a mover. La clorofobia. Esta fobia es comúnmente conocida como miedo a los payasos. Puedes tenerla viéndolos en películas o viéndolos en la misma calle o yendo al circo o en alguna parte. Lo más normal es que la persona que padezca de clorofobia se quede paralizada por completo y no puede llegar a moverse del miedo. A la gran mayoría le ocurre esto, a otro porcentaje puede llegar a salir corriendo, pero lo más normal es que se queden paralizados. Los payasos son comúnmente conocidos por sus vestimentas extravagantes, por su maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente se le asocia con un artista de circo, cuya función es simplemente hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos. Pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad. En algunas culturas, la vestimenta y el maquillaje del payaso denotan una jerarquía, desde el maquillaje de vagabundo hasta la cara blanca. Existe un lugar, creo recordar que en Estados Unidos, en el cual puedes registrar tu propia vestimenta o tu propia cara de payaso, el cual es una especie de un enorme museo donde para registrar tu payaso como colocarle algún tipo de copyright, tienes que entregar un huevo con el dibujo de lo que tienes pintado en la cara. Si la sonrisa es muy alargada, lo pones en el huevo, con una nariz grande o pequeña, un color de ojos, una sombra o lo que tengas en la cara. Lo que vaya a ser tu payaso para siempre, lo que te maquilles como payaso en la cara, debes maquillárselo en el huevo y allí de tal forma se registra. El elemento principal del payaso es su peculiar vestuario, donde dependiendo de su género puede usar harapos, suele usar maquillaje blanco, vestir con colores brillosos, usar peluca, zapatos gigantes, ropas clásicas, antiguas y en algunas ocasiones hasta máscaras. Pero sin duda, la nariz roja ha hecho del payaso un personaje siempre reconocido, generando un punto de atención para la gente. Hay distintos tipos de payaso. Está el de cara blanca, el augusto, el contra augusto y el llamado Tony. La fobia a los payasos suele estar muy relacionada con causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, con lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la corrofobia. No obstante, existen distintos métodos y técnicas de tratamiento que permiten ayudar con una buena tasa de mejora a quienes padecen de este miedo. Aparte de los síntomas que he dicho de quedarte paralizado, también hay gente que tiene ataques de ansiedad, sensación de miedo intenso, temblores, taquicardia y sensación de latido irregular. Tienen también dificultad de la respiración. Y es que según los especialistas, no suele ser... o sea, no es para todas las personas igual. De hecho, en esta fobia, cada caso es único. La mayor parte de las personas afectadas por la corrofobia refieren haber experimentado una vivencia personal negativa en torno a la figura de un payaso. No obstante, la mayoría de expertos en psicología clínica y fobias sostienen que la causa fundamental se encontraría en el imaginario creado por los medios de comunicación. Acerca de los payasos, claro. Como por ejemplo, las películas de terror. Hay un dato muy curioso y es que los síntomas por coulrophobia, por miedo a los payasos, aumentaron de una forma increíble cuando salió estrenada la primera película de Iteso. Hace muy poco ha salido un remake de la película de It, la del payaso, que en realidad es un tipo de alienígena que se transforma en los miedos más intensos de cada persona. Y cuando salió la primera película de It, la de 1990, la primera, a los pocos días se reportaron un incremento muy elevado de coulrophobia. A partir de entonces, esta fobia aumentó muchísimo, pero que muchísimo, porque al tener tanta fama la película de It, como al tener tanta fama cualquier cosa que haya dado un boom interesante, empezaron a salir directores y directores y directores de cine creando su propia película de payasos asesinos, de payasos terroríficos. Y hoy en día podemos encontrar por internet un catálogo enorme de payasos que no son nada amigables y que tienen una pinta muy terrorífica. De los últimos famosos, así, payasos terroríficos, lo podemos encontrar en American Horror History, esta serie que cada temporada es algo diferente. Concretamente en la temporada que se llama Freak Show. No es que salga mucho tiempo el payaso, creo recordar que duró unos dos o tres capítulos y salía muy poquito, pero era realmente terrorífico este payaso. Os recomiendo toda la serie entera, no solo esta temporada, pero esta temporada trata sobre los monstruos del circo. Y después de haber repasado un poco por encima lo que es la colrofobia y lo que viene siendo un payaso, como este canal es de terrores, de misterios, vamos a centrarnos más en lo que vienen siendo los payasos terroríficos, que también hay payasos muy buenos, divertidos y demás. Pero en este caso, al ser una emisión de misterio, vamos a centrarnos en seres diabólicos y pesadillescos. Comentaba este payaso de la serie American Horror, el cual, si no lo sabéis, está inspirado en un payaso asesino real. Y aunque muchos payasos son productos de la ficción, véase el payaso Pennyways, de It Eso, fueron inspirados en la vida real, en personajes de la vida real, como lo es el payaso de American Horror, que en la vida real se llamaba el payaso Pogo. Incluso dicen que el payaso Pogo, llamado con su nombre real John Wayne Gacy, inspiró a Pennyways. Pogo fue conocido como el payaso psicópata, asesino, que violó y mató a 33 adolescentes. Antes que los payasos macabros se convirtieran en una moda para hacer bromas pesadas o delinquir, estos personajes eran reales y cobraron la vida de cientos de personas a través de la historia. Uno de los más escalofriantes fue Pogo, un asesino en serie que aterrorizó Illinois, en Estados Unidos, en 1972. Empezó la oleada de crímenes de adolescentes y terminó en 1978. El hombre violó y asesinó a 33 adolescentes, a quienes enterró en diferentes lugares de su propia casa. El verdadero nombre del payaso Pogo era John Wayne Gacy, John Wayne Gacy Jr. Porque el padre también se llamaba igual, no hay que confundirlo. Y como muchos otros psicópatas, su infancia estuvo marcada por la violencia. John nació en Chicago y era el segundo de tres hijos de un matrimonio compuesto por un maquinista y una dueña de casa. De niño sufría de obesidad, por lo que estableció un vínculo especial con su madre y hermanas. Por otro lado, su padre nunca le aceptó. Siempre lo insultaba llamándolo marica y cada borrachera la terminaba con una brutal paliza contra el niño. De hecho, solo tenía cuatro años cuando el hombre comenzó a castigarlo severamente con un cinturón de cuero. John era un alumno promedio, pero muy gentil y amable con sus profesores. En esa época tenía un problema cardíaco que le impedía jugar con sus compañeros o realizar deportes que le gustasen, lo que le dificultó establecer vínculos con ellos. Los niños comenzaron a partir de ahí a realizar crueles bromas por su imagen, llegando al bullying. Todo esto empeoró y cuando tenía nueve años, fue violado por un amigo cercano de su padre. Este hecho provocó que el niño se sintiera aún más incómodo con sus compañeros, por lo cual tuvo que cambiarse cuatro veces de escuela hasta que finalmente dejó los estudios. Los abusos por parte de su padre no se detuvieron y cada vez eran más frecuentes y sin razón aparente. A los 20 años y tras un breve paso por el Partido Demócrata, se fue a Las Vegas donde trabajó en una funeraria por unos tres meses y aprendió a malsamar a una persona. Según él mismo, confesó en una entrevista tras su detención. Se sintió atraído por un adolescente fallecido, por lo que se subió al ataúd para abrazarlo y tocarlo. Cuando se dio cuenta de lo que hacía, entró en shock. Con el paso del tiempo se centró un poco, consiguió trabajo, consiguió una esposa y John se convirtió en un hombre fuerte para la compañía a la que trabajaba. La que también tenía un lado oscuro, que terminó vinculando a John y a toda la empresa con la prostitución, la pornografía y la homosexualidad pornográfica y todo este tipo. Durante un tiempo John sobornaba a los jóvenes con dinero o los chantajeaba para que tuvieran sexo con él. Sin embargo, uno de ellos le contó lo sucedido a su padre, quien fue directo a la policía. Tras esta primera denuncia, aparecieron varias más y finalmente fue encontrado culpable por abuso sexual a menores en 1968. Fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero solo 16 meses después quedó en libertad, gracias a su buen comportamiento. Tras esto, su esposa decidió divorciarse de él, lo que no le importó mucho, pues volvió a casarse a los pocos años y estableció una vida nueva, esta vez como dueño de una empresa de construcción. Incluso se unió a un grupo de hombres que se hacían llamar los Jolly Joker, quienes vestidos de payaso reunían fondos para diferentes necesidades y visitaban hogares de niños y hospitales. Que como el hombre llevaba más frecuentemente a jóvenes al garaje de su casa a las madrugadas, John, que optó por el nombre de Pogo, diseñó su propio traje e incluso aprendió a maquillarse. Claro que su estilo era bastante peculiar, pues el diseño de su sonrisa no era muy común. En 1970 confesó a su nueva esposa que era bisexual y decidió que no tendría más sexo con ella. La mujer comenzó a notar que John llegaba cada vez más tarde, incluso encontró pornografía gay y se dio cuenta que como el hombre llevaba más frecuentemente a jóvenes al garaje de su casa a las madrugadas, decidió solicitar el divorcio. Dos años después, John cometió su primer asesinato. Todo comenzó cuando decidió llevar a un joven que hacía dedo en la carretera, que hacía autostop, y lo invitó a pasar la noche en su casa para que la mañana siguiente pudiese tomar el tren. Al despertar, vio como el joven estaba parado al lado de su cama con un cuchillo. Rápidamente se levantó y peleó con él, hasta que logró apuñalarlo con la misma arma. Cuando bajó a la cocina, se dio cuenta que el joven solo estaba preparando el desayuno para ambos y no quería herirlo. Ese día supo, por lo menos para él, lo excitante que le resultaba el asesinato, por lo que no se detuvo más. Con el paso de los meses, John fue encontrando más víctimas a las que engañaba para llevar a su casa, las sometía, las amarraba, las torturaba y finalmente sodomizaba. La edad de sus 33 víctimas iban desde los 14 años hasta los 18 años. La mayoría los enterraba en su casa y solo 8 de ellas pudieron ser identificados. Durante 6 años nadie sospechó de John, pero en 1970, la desaparición de un adolescente de 15 años despertó las alarmas entre las autoridades. La última vez que el joven había sido visto con vida, se dirigía a una entrevista de trabajo con Wayne. Cuando la policía llegó a interrogar a John, descubrieron no solo evidencia de que el adolescente había estado allí, sino también de otros casos de desapariciones. El hombre fue arrestado y enjuiciado nuevamente, donde se declaró inocente y señaló tener problemas, los que fueron desacreditados por completo por especialistas. Finalmente, John fue condenado a 22 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Si tenéis miedo de que, de los payasos y de que la justicia, como es tan mala y libera a tantos asesinos, si tenéis miedo de que a estas alturas, 2018, el payaso Pogo esté suelto por las calles, tranquilos porque falleció en mayo de 1994, a causa de la inyección letal. Parece ser que antiguamente la justicia sí sabía qué hacer con los asesinos, y con los diablos que van andando tranquilamente por la tierra. Antes de morir por la inyección letal, John gritaba, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Vésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Otro payaso muy aterrador, el cual es conocido como el payaso fantasma, pero que su nombre es Osabi. Ha sido visto muchísimas veces por cientos y cientos de personas que reportan haber visto a este payaso. En diciembre del año 2002, los hermanos conocidos como Thomas y Aaron, de 13 y 10 años respectivamente, dormían en su habitación, en la ciudad inglesa de Liverpool. Thomas dormía en la parte superior de la litera, mientras que Aaron dormía debajo. A eso de las 3 de la mañana, ambos despertaron por el sonido inconfundible de una risa. Thomas describiría la risa como un eco. Al abrir los ojos, ambos vieron algo que los marcaría de por vida. Ahí de pie, en la esquina más cercana a la puerta del dormitorio, estaba un payaso. La figura, transparente y vestida con un traje abombado, un sombrero cónico, y una gorguera con holanes. Era indudablemente un payaso, o más bien, el fantasma de un payaso. Aterrorizados, los chicos se percataron de que en la habitación olía algo. Era un olor dulce y enfermizo. Thomas gritó para llamar a sus padres, pero nadie parecía escucharlos. Al darse cuenta de esto, el payaso se rió aún más fuerte, y les hizo señas de que se acercaran. En ese momento, ambos muchachos decidieron salir huyendo. Se arriesgaron al pasar junto al payaso, y al hacerlo, éste estalló en gritos y carcajadas más sonoras. Al llegar con sus padres y decirles lo que pasaba, éstos fueron a la habitación, pero no encontraron algo más que un olor dulzón. El mismo que los chicos decían haber olido anteriormente. Fue tanto el shock que los niños se negaron a dormir en su habitación por varias semanas. La historia concluyó hasta fines de enero, cuando Adam, un primo de cuatro años de edad, se quedó a dormir en la casa. Naturalmente no se le mencionó nada del payaso. Una mañana, Adam le mencionó a la madre de Thomas y Aaron, que había estado hablando con un hombre gracioso, llamado Zosabi. Adam, que era un fanático del dibujo, realizó un boceto con la cara del hombre, el cual apareció en la misma habitación de los niños. El misterio se profundizó, pues al indagar con los dueños anteriores de la casa, uno de ellos relató a la mujer que era una historia ocurrida en 1950. En ella un par de hermanos estaban durmiendo en el mismo cuarto cuando despertaron por el sonido de una carcajada hueca, encontrándose con... que en la habitación había un payaso grotesco junto a la puerta, el cual les impedía salir corriendo de allí. Al indagar más, la mujer descubrió que en esa misma casa, a comienzos del siglo XX, había vivido un actor circense de nombre Freddy Zosabi. El nombre, Zosabi, era un derivado de la palabra checa Zosabi, la cual significaba gran nariz. ¿Y cuál era el rasgo distintivo de Zosabi? Una gran nariz de plástico. Finalmente, una de las personas que vieron al payaso en 1950 encontró el significado del aroma al cabo de varios años. Al morir su padre, fue a visitar al embalsador que se encargaría de preparar el cuerpo y ponerlo en un féretro abierto. Y el olor, era exactamente el que recordaba del encuentro con Zosabi. Fluido para embalsamar. Es curioso, que lo que os acabo de explicar, sea una creepypasta. Una historia falsa. Zosabi no existe, es un cuento de terror, sobre un payaso fantasma. Pero lo curioso de todo esto, es que tras la salida, de este creepypasta, de esta historia de terror, mucha gente con colrofobia, ya os digo, más de 100 personas, es que hubieron muchísimos casos que reportaron haber visto a este payaso. Así que quién sabe si Zosabi acabó existiendo realmente, o sigue existiendo como payaso fantasma, o la mente de las personas que tienen colrofobia les juega muy mal las pasadas. Otro payaso bastante terrorífico, por lo menos en su historia, muy similar a la de Pogo, era el payaso Kluzó. Este sí que era real, también como Pogo. Ese era su nombre artístico como payaso, pero en realidad, se llamaba Amon Paul Carlock. Era un respetable hombre, de 57 años. También fue ministro de iglesia, y entretenía miles de muchachos en la escuela dominical de Springfield, y Linoise. También cuidaba niños. Lo que pasa, es que como a Pogo, se la acabó descubriendo. La fachada se la acabó cuando lo detuvieron, luego de que dio un show en un orfanato filipino. Todo lo del show y demás era un procedimiento de rutina. Encontraron que tenía fotos de niños pequeños desnudos en su cámara y su ordenador, así como pornografía infantil de lo más depravada. Después de descubrir todo esto, varios niños testificaron que abusó de ellos. Este hombre, o este monstruo, murió en 2007, luego de que un guardia lo atacara con un taser, luego de que éste se negara a salir de su celda. En 1990 se hizo muy famoso un asesinato de un payaso, el cual llamaron el payaso de la puerta. Marlene Warren fue asesinada en 1990 en la puerta de su casa en Wellington, por un payaso que traía balones y flores. Este payaso le disparó en toda la cara. A todo esto se señaló su esposo como el primer sospechoso. Dos años después, el caso seguía abierto. Aunque el marido había cometido fraude, no había nada que lo ligara al crimen. A día de hoy, ese supuesto payaso, ese asesino, sigue en libertad. No solo tenemos los payasos reales más terroríficos, también tenemos los del cine, por ejemplo. Tenemos It, el payaso, el payaso Pennywise. Tenemos el muñeco de Poltergeist de la película 1982 que dio muchísimo miedo y aterrorizó a muchísima gente. Tenemos a los extraterrestres de Killer Clones. Tenemos también algunos jokers de la saga Batman. El asesino del payaso de medianoche. El capitán Spaulding de la Casa de los Mil Cadáveres. Tenemos también los de Balada Triste de Trompeta. Aunque algunos no sean películas de terror, sus vestimentas... Ya os digo que para el que tenga colrofobia va a tener muchas pesadillas con ellos. Y así una larga lista de payasos famosos que aterrorizaron en el cine y que nos lleva a una plaga de payasos en la vida real. ¿A qué me refiero? Pues a una plaga de payasos asesinos que por lo menos atemorizaba a Estados Unidos para grabar vídeos de humor negro para YouTube. Todo comenzó con una serie de bromas para canales de YouTube en las que aparecían payasos de siniestro aspecto que se encontraban perpetuando algún tipo de crimen violento ante la mirada de los veandantes que desconocen que se trata de una broma. Se quedaban en un puente y golpeaban con un martillo a una sandía que tapada tapada con una capucha y ropa pues hacía pensar que era una persona tumbada en el suelo. Les daban con un hacha y luego perseguían a la gente o quemaban un muñeco y hacían que las personas saliesen corriendo. Sin embargo, en algunos lugares las imitaciones estaban yendo demasiado lejos y la preocupación de los vecinos no paró de crecer. Si sois muy seguidores de YouTube del Misterio estaréis seguro de que habréis escuchado todo esto y habréis visto muchísimos vídeos de hecho yo tengo una recopilación en este canal de Creepyfobia de unos veintipico minutos de gente que iba en coche y de golpe se encontraba en una carretera bastante abandonada de la cual salía de los matorrales o se quedaba plantado en medio un payaso con algún cuchillo o algún martillo o alguna cosa de estas para hacer la broma. Esto se extendió también a México a Venezuela a Colombia a Perú llegó hasta España pasó por Francia la verdad es que donde más se escuchó fue en Estados Unidos y donde más vídeos se sacaron pero prácticamente fue una moda que se expandió por todo el mundo. El caso de Estados Unidos no es el único en el que las autoridades han tenido que tomar cartas en el asunto para frenar la alarma social provocada por individuos vestidos de payaso. En la localidad francesa de Vendargues cerca de Montpellier su alcalde emitió un bando a finales de 2014 que legalizaba llevar disfraces de payaso en público. Esta medida llegó tras una larga lista de incidentes relacionados con bromitas vestidos de payasos. Entre los incidentes más destacados de esta región se encuentra el arresto de un grupo de 14 jóvenes vestidos de payaso que deambulaban combates de béisbol que iban con pistolas y cuchillos y también la detención de un hombre vestido de payaso después de que hubiese golpeado a otro con una barra de hierro. La condena que finalmente quedó en suspenso a un hombre que se profería amenazas contra los viandantes mientras vestía ropa de payaso y el caso de un boxeador que propinó una brutal paliza a tres personas caracterizadas como payasos que pretendían asustarle también. Creo recordar que fue en México también o algo así. 2017 puede ser 2016 que mataron a dos payasos también por hacer algún tipo de estas tonterías de bromas y demás. Muchos dicen que fue algún tipo de campaña de marketing viral. Los avistamientos de payaso responderían a una campaña de marketing viral para promocionar la película de Rob Zombie. Para apoyar esta señalan que los avistamientos comenzaron a producirse poco antes de que la localidad de Greenville acogiese a una preview de la película en la que se cuenta la historia de una banda de payasos sádicos. Como veis la coulrofobia es muy mala y el tema de los payasos tiene su bien y su mal. Después de muchas películas de payasos sobre terror series sobre payasos asesinos y demás la hermandad de payasos que es real se ha tenido que meter en muchos juicios o ha denunciado todo este tipo de películas y demás porque dicen que dejan a los payasos de circo a los supuestamente buenos payasos que solo quieren hacer reír y entretener los dejan como como si fuesen unos asesinos o o les quitan audiencia porque porque la gente empieza a tener coulrofobia y no quiere ir a verlos. Por el momento aunque da mucho de que hablar los payasos lo voy a dejar por aquí esta emisión el planchet de la ouija no se ha movido otra madrugada más y llevamos ya un buen rato hablando de estos entrañables payasos espero que os haya gustado dejadme por comentarios de la emisión si si padecéis de colrofobia o habéis tenido algún algún tipo de experiencia sobre payasos y demás y por el momento nada más espero que hayáis pasado una buena madrugada del sábado nos veremos el próximo sábado a las 3 y 33 como siempre pasad una buena noche y hasta la próxima y hasta la próxima